Hola amigos de Cuerpos Perfectos, estamos un día más aquí, yo siempre rodeado de chicas guapas, como podéis ver. Aquí tenemos a Níbel López, imagen de Iron Shop, competidora del equipo de Iron Shop. Y bueno Níbel, a ver, explícales un poquito lo que vamos a hacer, preséntate y a ver qué dices. Bueno, me llamo Níbel, soy de Córdoba, pero actualmente vivo en Cádiz, donde tengo una tienda de Iron Shop, aparte tengo en mi gimnasio, que vamos, que está invitado a quien quiera ahí que vaya sin ningún problema y aquí vamos a hacer un entreno de femoral, a tope como siempre y a ver lo que nos espera. Bueno, como habéis escuchado, Níbel va a hacer un entreno de femoral puro y duro, de como ella entrena, es competidor de Body Fitness. Ahora os enseñaremos las imágenes del entrenamiento que va a hacer y después nos centraremos un poquito con ella, le preguntaremos sobre unas cuantas cositas que queremos saber de ti, ¿vale? Y para que todo el mundo sepa a dónde vamos a ir y qué vamos a hacer de acuerdo, ¿vale? Vale, estupendo. Bueno amigos, vamos a ver la de Níbel y después hablamos con ella. Venga. Vamos a ver la de Níbel Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Estupenda, vamos. Bueno, que sepáis que tenéis un punto en Villamartín, donde está tanto Nieves como Antonio, donde os pueden ayudar a conseguir vuestros objetivos y de hacer lo mejor que posible que hacemos con el deporte, ¿verdad, Nieves? Claro. Bueno, pues dile algo a tu gente. Nada. Darle un beso a todos, un saludo y que ya sabéis que allí me tenéis para lo que queréis, en verdad. Siempre estoy dispuesto para todo. Bueno, amigos, como habéis visto, os ha presentado a Nieves, la iremos viendo más a menudo, pues veis imagen de Iron Shop y la veréis en muchos sitios. Un saludo y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.